La exigencia extrema, ¿no? Sí, pues hay que dar todo lo que uno puede y Dios hace el resto. ¿Dedicado a quién? Yo, bueno, gracias a Dios que puedo llegar y que puedo cruzar la meta y yo lo dedico a mis hijas. ¿Para Temuco? Sí, y para todas las mujeres de Chile que no pueden estar donde yo llego. ¡Felicitaciones! Gracias. Bueno, creo que como fue el año pasado la parte de la nieve, que fue bastante exigente, si bien el año pasado tuve que caminar bastantes tramos, esta vez traté de hacerlo corriendo y, bueno, me benefició bastante a lo que fue el año pasado. Sí, vamos a seguir preparándonos y, bueno, para el año que viene, para la misma competencia y, bueno, y para todas las competencias que vienen, ¿no? Gracias por todas las provincias, Gilda, por Río Negro, por Neuquén. Te vimos en San Martín de los Andes, en la del Montañés. ¿Qué se viene ahora? Y ahora estamos viendo si podemos, tenemos la posibilidad de viajar a Chile a correr el K42 de Salomon, justamente. Y, bueno, vamos a ver si se da esa carrera y, si no, bueno, estaremos presentes, si Dios quiere, en General Roca, que creo que es el aniversario de General Roca. Y son, bueno, ahí ya es menos distancia, son 10 kilómetros, así que, bueno, si no se da lo de Chile, vamos a ir a Roca a estar presentes. Todo Zapala te está viendo, justamente, en A Diario, por Canal 7. Saludalos. Bueno, si tal, buenas tardes. Y saludar, como siempre, obviamente, a mis hijos, que siempre me acompañan en esto. ¡Gracias!